... Mañana. Bueno, antes de empezar, déjame que salude al público que nos visita aquí, que son de Barcelona y cercanías, 8 estudiantes de Vigo, de Madrid, de Valencia, de Andalucía, 2 de Crescent, 40 de Valencia. Hola a todos, hola chicos, hola TN, hola TN Chimena, hola, hola, hola. Momentín, ya sé que mi tío esto lo hace al final, pero quiero hacerlo ahora al principio porque habéis enviado unos regalos que os agradezco. Mira, esta empanada de carne de Murcia, espero que sea de animal y no de persona, me han puesto, lo envía un chico del autocar. ¿Quién es el chico del autocar? Tú, muchas gracias. Gracias por la empanada. La voy a dejar aquí. Y esto os va a gustar especialmente porque hoy nos visitan del club de tenis de Valparc. Esto es muy bonito. Chicos, muchas gracias porque habéis enviado unos regalos, habéis enviado unas pelotas de tenis, gracias, un par de camisetas, una para mí y otra para Andreu y una raqueta. Pero quiero informaros de que en la bolsa se os ha colado un calcetín sucio. Que huele un poquito a cerrado. Cuando acabe el programa lo pasáis a recoger, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.